Saludos, como siempre, un saludo afectuosísimo para todos. Miren, antes de entrar en materia de lo que quiero conversar con ustedes, debo darle esta noticia. Y se trata pues de que el comunicador Michael Miguel Holguín ha hecho pública hoy sus aspiraciones a dirigir la Alcaldía del Distrito Nacional. Ahora, personalmente, sé de los valores de Michael Miguel Holguín. Un tipo muy preocupado por los asuntos sociales y además muy preparado. Aunque una vez brincaba muchísimo, pero el tipo tiene mucha preparación. Y es muy humano, porque lo conozco. Ahora bien, lo que no entiendo es en esas aspiraciones de él, si él cuenta con estructura y con el dinero que hay que tener para aspirar aquí en República Dominicana. Pero eso quería informarle. Quiera Dios, le vaya bien, porque es posible que no salga un mal funcionario, digamos, en la Alcaldía o cualquier cargo público a que él pudiera llegar por esa parte. También quiero conversar con ustedes, y este es mi interés. Miren, yo sé que muchos de ustedes se están preguntando. Y después de las primarias, ¿qué? El próximo domingo. Yo no quiero ser pesimista, pero tampoco quiero tener un optimismo aéreo. Ya basta para eso. Y los ciudadanos tenemos que pensar y tener los pies sobre la tierra. Ya basta de las ofertas y siempre diciéndonos lo mismo. Bueno, como les digo, no quiero ser fatalista, pero lo que nos espera no es tan fácil. ¿Qué va a pasar después de la primaria, de las primarias? Lo mismito del año pasado, como dice Jorge Sánchez. Lo mismito. Como ustedes saben, el gobierno aprobó ya el presupuesto para el año 2020. ¿Y saben ustedes de cuánto es el déficit? Para la aprobación. De 96.136 millones. Pero todo eso es la parafernalia que estamos viendo, esa gatadera de millones, que lo vamos a tener que pagar nosotros. Entonces, después de la primaria, ¿qué? Lo mismito. Nada. Depende de nosotros, señores. Esto no puede continuar así. No puede continuar. Porque, ¿qué va a ser de nuestras familias? Ustedes, los más jóvenes, que no tienen una casa, no tienen un apartamento, todavía no han podido comprar su primer carro. De seguir como van las cosas. No esperen tener siquiera la esperanza. Porque no lo van a lograr. No lo van a lograr. Con esta clase política, no. Y por esto, por ende, es que hay que tratar de que cada ciudadano, por lo menos, haga una parte consigo mismo. Y se diga, ¿dónde yo quiero estar dentro de 10 años? Es a los más jóvenes que le corresponde eso. Porque ya lo que estamos pasando de, del meridiano, ¿cómo se dice? ¿Qué? En 10, 15, 5, no, pues, da lo mismo porque hemos caminado mucho. Pero, ¿y ustedes? Los más jóvenes. Así es. Que yo les invito a que valoren su voto. Esos 613 mil votantes nuevos, entre 18 y 20 años, que valoren su voto. Está bien, está bien. Piensa en su, el último iPhone. Piensa en los tenis más caros. Piensa en la camisita. Todo eso está bien. Porque es parte de la juventud. Pero también, analícese y diga, ¿dónde yo me imagino estar dentro de 5 o 10 años? Porque, señores, venimos arrastrando un déficit fiscal, por ejemplo, desde el año 2012. Pero mucho dinero. Y ustedes ven, préstamo y préstamo, que a la postre terminamos pagándolos, nosotros, esos préstamos. Entonces, yo los invito, hagan, analícense, dónde quieren estar, dentro de 5 o 10 años. Y piensen, que los próximos años, van a ser, como los últimos 5, que hemos vivido. y ustedes saquen sus conclusiones. Por otra parte, quiero responderle a un amigo y a otros más que me han hecho la misma pregunta. Miren, ¿quién tú crees que resultaría mejor entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández como candidato en la próxima primaria? Mi pensamiento es, miren, ya yo lo he dicho, me voy a volver machacón y repetitivo. Para que el señor Danilo Medina pudiera ganar las elecciones del año 2012, Leonel Fernández tuvo que cargar con él y no llevó a un déficit fiscal de 222 mil millones de pesos. Así mismo, pese a todo ese lío que ustedes vean entre Leonel y Danilo, pero fue Leonel que se lo echó al hombro. Quise gastar, vuelvo y se lo repito, 222 mil millones de pesos, es decir, un déficit fiscal hubo del año 2012 al 2013. Ya en el 2013 ese presidente Danilo, ¿verdad? De 222 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. No toda la computadora lo cogen cuando usted lo escribió, se le tira muchísimo cero. Entonces, yo digo, es lo que analizo. De pasar Gonzalo Castillo, si con Danilo Medina se gastaron 222 mil millones de pesos, con Gonzalo Castillo Danilo Medina gastaría entre 450 mil millones de pesos, es decir, nos llevaría un déficit o 500 mil millones de pesos. Anoten eso por ahí, anótenlo, de ser así, es cierto. Mi amigo Elías me dice, es un habitué, un contretulio que siempre analizamos, como otros muchos, Jan Fénix, Rado y Gómez, muchos amigos de aquí del canal, que nos vamos fuera o por lo menos en los comentarios, no vamos ya personalmente a qué creemos políticamente cada uno. Entonces, yo le digo, me dice mi amigo Elías Pérez que ese grupo de Leónel Fernández no es fácil, pero entonces yo le contesto, tú tienes razón. Pero, ¿y este grupito de Danilo Medina? Terminé diciéndole, oye, lo que yo he dicho es que es una desgracia la que estamos viviendo los dominicanos y no queremos despertar, lamentablemente. No queremos despertar. La desgracia política de este pueblo es el sistema político porque, ah, usted no apoya a Leónel, no apoya a Danilo, pero apoya a Hipólito o a Luis. Es el mismo sistema. Es cambiar el sistema, señor. Buscar la manera. Tuvimos la oportunidad con la Marcha Verde. El gobierno se encargó de desacreditar este movimiento. Y ustedes saben lo que ha pasado. No supieron tampoco en la Marcha Verde como enfocarse en lo que era la realidad dominicana. Y ha desaparecido. En estos días lo vi dándole un apoyo a Marino Zapete que me me tengo que referir a Marino Zapete en otro conversatorio y por la que él está pasando que sería frustrante. Pero por cuestión de tiempo voy a hacer otro conversatorio con ustedes para tratar el asunto de Marino Zapete y otros comunicadores porque no es solo Danilo Zapete. ha sido una constante conducta del gobierno de Danilo Medina tratar de callar periodistas que no estén con ellos. Y es una desgracia porque bastante caro lo hemos pagado Orlando Martínez, Gregorio García Castro, Marcelino Vega. ¿Verdad? Entonces no podemos aceptar los dominicanos que lleguemos a eso. Pero bien, lo voy a parar ahí. Para finalizar con las primarias, después de la primaria, ¿qué? Nada. Nada. Pensemos cada uno de nosotros. Es momento porque así no andamos por el buen camino. Los políticos sí creen que andamos por el buen camino, pero andan ellos porque están disfrutando de un presupuesto que terminando, terminamos pagándolo nosotros. Es decir, terminamos pagando la fiesta en la que ni bailamos, ni bebimos, ni comimos. Y así no se puede. Así no se puede. Un país así no puede continuar. Señores, hagan sus comentarios. Ya vamos a esperar estos días que faltan para la primaria, pero anótenlo por ahí. En cuanto a Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, que son dos desgracias para este país. El uno, porque vendría a gastar igual que su jefe político Danilo Medina en el 2012. Y es cierto, el leonelismo tiene su dinero, pero ya se lo robaron. Y la justicia no condenó a nadie, pero peor es que permitamos que ahora se robe igualmente para imponernos a un tipo hecho de la nada. Eso es Gonzalo Castillo. Hagan su comentario, señores. Será pues hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.